Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a conocer una novela impactante escrita por uno de los miembros de este escuadrón suicida llamado Escritores Japoneses. Osamu Dasai es un escritor japonés cuya vida queda marcada por la insatisfacción. Su fama obtenida en la Segunda Guerra Mundial queda eclipsada por completo por los autores de posguerra que obtuvieron gran fama en el extranjero. Su amorosa esposa tampoco le fue suficiente y rápidamente se había involucrado con una geisha. El impactante final de su vida fue un suicidio doble junto a esta mujer, cosa que él ya había intentado anteriormente y en ese entonces solamente murió la mujer que era su amante. Conocer la vida de Dasai es importante para entender esta novela, ya que pertenece a la escuela literaria del Watakushi Shosetsu, o sea, la novela del yo. Este estilo literario toma experiencias reales de la vida del autor y las plasma en la ficción, creando un texto ficticio, pero sincero y empático. En esta historia conoceremos a Obayoso, un hombre japonés que no encuentra su lugar en la sociedad. Desde pequeño es rechazado por sus compañeros de escuela debido a que es sincero en lo que es y en lo que dice, y al contrario es aceptado cuando se miente a sí mismo, lo que le va generando un sentimiento de estilidad hacia sí mismo. Así como va creciendo el protagonista, vamos a ver cómo se enfrenta a nuevas situaciones, como la preparatoria, la universidad, amistades, las relaciones amorosas con las mujeres. Esta novela fue escrita poco tiempo después del primer intento de suicidio de Osamu Dasai, lo cual le agrega mucha crudez a los sentimientos de autodestrucción que tiene el protagonista, y nos va a mostrar de primera mano cómo se siente alguien que no encaja en una de las sociedades más exigentes del mundo. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Al Margen, pero te tengo que decir, no es fácil encontrarlo, por eso verás que el que tengo yo en mi colección está en idioma inglés. Si vives en la ciudad de México lo puedes tomar prestado de la biblioteca Vasconcelos o de la biblioteca de nuestros amigos de la fundación Japón. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya has leído este libro, te gustó o no te gustó, todo se vale, tú cuéntanos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sean de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido de Asia y no olvides darle clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que se encuentran aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Así como de, pinche perro, te odio. Te amo. En japoneses, ningen... Ya no hay. No.